Música Aquí estamos con Zazo, es jugador del San Sebastián de los Reyes Bueno, como hablábamos antes, al final por lo menos ya están mejor, ¿no? Sí, gracias a Dios ha pasado el susto, bueno, ha sido un susto grande, inesperado Pero por suerte estoy aquí, lo puedo contar y evidentemente lo primero pues es la salud Lo primero de todo, aparte de desearte la recuperación como te estamos viendo Es que cuando te dan la noticia, cuando ha pasado todo lo que ha pasado en esa semana que pasó ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza a ti? ¿Qué es lo que te dice el Sanse y sobre todo qué es lo que te dice la familia Que al final es la que seguramente más te ha apoyado para que estés tan bien como hasta ahora? Sí, bueno, lo que me dice la cabeza es que he tenido mucha suerte Porque bueno, me pilló en el momento que me tenía que pillar Y bueno, en ese momento, bueno, piensas que qué mala suerte pero todo lo contrario, al revés Tengo que estar dando gracias de que, como te decía, me pillase en ese momento Y al Sanse, pues agradecerle porque ha estado en todo momento a mi lado y me ha mostrado todo su apoyo Y la familia, pues qué voy a decir, que sin ellos seguramente hubiera sido imposible Un jugador como tú, con tu trayectoria, que ha jugado muchísimo Que me imagino que no concebías en la cabeza lo que era una semana sin entrenar ¿Qué ha cambiado en la vida de Zazo? Y sobre todo, ¿cómo has hecho en la cabeza? Para decir, por lo menos, miro el lado positivo de las cosas Pero al final, estás dejando una trayectoria muy larga que al final no entrenas Sí, bueno, pues evidentemente cuando es obligado, pues lo tienes que aceptar de la mejor manera Teniendo la cabeza ocupada, gracias a Dios tengo otra vida por detrás Que me apoya mucho y en la que me apoyo y en la que tengo la cabeza ocupada Y bueno, evidentemente no ha sido fácil He tenido momentos de bajón, he tenido momentos que lo he hecho mucho de menos Pero cuando es obligado, pues no te queda que mirar para adelante Y pensar que ha venido así, hay que afrontarlo Con mucha gente que hablo de la situación que está viviendo el Sanse ¿Puede ser que parte de ello es porque se ha ido un líder como eras tú el año pasado en esa defensa? No solo el que le hagan muchos goles Sino el hecho de que un peso pesado de la plantilla ha sufrido tanto Que al final la plantilla sufre con él A ver, evidentemente el peso lo tenía Es así, y lo asumía y estaba encantado de asumirlo Y bueno, quiero pensar que no porque si no encima la carga es mayor Pero bueno, evidentemente pues ya son tres años lo que lleva allí Es verdad que el año pasado salió muy buena temporada Y bueno, ojalá sea que ahora me demuestren que no es así Que el equipo sea capaz de sacarlo para adelante Y la última eso, son siete puntos los que lleva el Sanse en este arranque liguero Le está costando mucho sacar los partidos Este fin de semana comenzaba ganando y le remontaban el partido Al final la dinámica mala afecta tanto a la cabeza de los jugadores como se está viendo Sí, sin duda Psicológicamente ahora mismo nos está costando mucho Cualquier golpe nos afecta mucho Pero bueno, queda mucho Ahora viene el mercado invierno Y ojalá seamos capaces de, con refuerzos y con la plantilla que hay Darle la vuelta a la situación ¿Sigues vinculado al Sanse? Bueno, estoy yendo a entrenar de vez en cuando O sea, no a entrenar yo, sino a verles entrenar De vez en cuando, cuando puedo Voy a todos los partidos de la Comunidad de Madrid Y bueno, en la medida de lo posible intento estar lo más cerca posible Muchísimas gracias Razo Y que te damos siempre así de bien como hasta ahora Muchas gracias